Entonces, las cosas quedan como están. Si alguna no se corta, el otro equipo sube 15 pasajeros. Por favor, la foto. Uy, 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 uy. Guido, 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 Guido. ¿Quién me habla? Sí, ¿qué pasa? ¿Qué? El corte, por favor. Es rapado a los costados hacia atrás, Guido, y la parte de arriba queda más larga. Chicas, ¿escucharon? Es rapado a los costados hacia atrás, y la parte de arriba queda más larga. Maru es ella, y Maru también es la del rojo. Maru contra Maru. Maru azul. Maru versus Maru. Maru azul. Vamos, Maru. Lo están pensando. Acá se define el juego. Ahora, no se corta, dice el capitán. No se corta. No se corta. No se corta. Perdón. No se corta. Pará, 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 pará. Salvo, salvo que ellas dos quieran hacer un acuerdo de no nos cortamos ninguna de las dos, ya fue y qué sé yo. Acuerdo. ¿Están para hacer ese acuerdo entre el azul y el rojo? No, tómatela. Ah, ok. No, quería ver si había un acuerdo así. Entonces le pregunto. Maru, 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 azul. ¿Aceptás cortarte el pelo? Para el rojo, obvio que sí. ¡Vamos, vamos! Señores, se lo dedicó el rojo. ¡Ay, ay, ay! Maru, dos. Está preocupada. Porque claro, acá o gana el azul o no gana nadie. Eso es lo que tiene que pensar el equipo rojo. ¡Corte de pelo! Como dicen, mirá el azul todo diciendo, el rojo no se corta. Señores, Loma hermoso. ¡Uh! ¡Mi amor, te queda hermoso! Te queda hermoso, le dice el capitán, que queda con el pelo más corto que el novio. ¡Vamos! ¡Uy, uy, uy! ¡Mi amor, te queda hermoso! Mirá el rojo como todos. ¡Mi rojo, mi rojo, mi rojo, mi rojo, mi rojo, mi rojo, mi rojo! Terrible, terrible ahora la decisión la tiene el rojo, es terrible el corte. Te digo, hace rato que no llegábamos al último y que se corten. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy!